El transporte más rápido y económico, este corredor interoceánico es una plataforma logística para interconectar a través de 1200 kilómetros de vías férreas en conjunto con el sistema carretero nacional, los puertos de Salina Cruz Oaxaca, Coatzacoalcos Veracruz, Puerto Chiapas y Dos Bocas Tabasco, facilitando con ello el comercio regional y mundial con acceso a Estados Unidos, Centro y Sudamérica, aunque lo que está creando mayor expectativa sobre este proyecto es probablemente la capacidad que tendrá para transportar mercancías entre los océanos Atlántico y Pacífico, dado que la línea del tren recorre la parte más estrecha de México conectando ambas costas. El océano Pacífico comunica con Asia, en donde está la potencia mundial China y Corea del Sur, y que sería una puerta de acceso a la costa este de Estados Unidos, mientras que en la parte del Atlántico se comunica con África y Europa, al igual que conecta con las navegaciones provenientes de Centro y Sudamérica. Considerando que el canal de Panamá, la vía interoceánica dominante en el continente americano, atraviesa una de sus peores crisis por la escasez de agua, que ha llevado a imponer grandes restricciones al tráfico diario de barcos, no son pocos los que han dirigido su mirada a la nueva opción de transporte que se abre ahora en México. La ruta entre Asia y la costa estadounidense es con diferencia la más utilizada por los clientes que circulan por el canal centroamericano, y es por eso que la localización del corredor mexicano más cercano a estos destinos sería un punto a su favor. Al tener más alternativas en la zona, los barcos no se desviarían de esta ruta, en lugar de optar por ejemplo por el canal de Suez. La segunda alternativa ahora podría ser México, y eso nos favorece a todos. El tren interoceánico El tren de carga, el cual competirá directamente con el canal de Panamá, que hoy en día sufre una crisis por falta de agua. Así que bueno amigos, ya nos encontramos en la estación del tren de Salina Cruz, son las 6.40 de la mañana, el viaje tiene previsto que salga a las 7 de la mañana. De este lado se encuentra la máquina que ahorita no está funcionando, pero que próximamente aquí vas a poder comprar tus boletos del tren interoceánico. De este lado se encuentra una pequeña sala de espera y una máquina de bebidas. Aquí vamos a estar llegando primero y vamos a ingresar. Aquí es donde todos los pasajeros, todos los viajeros van a pasar por un filtro para corroborar que no tengan algún artefacto prohibido en el lugar. Ya pasando este filtro van a empezar a ingresar a los vagones. De este lado de igual manera se encuentran los baños de la estación de Salina Cruz. Baños muy modestos, pero que sirven para lo que es. Aquí encuentran los baños, los cuales tienen papel de baño, así que pues bastante bien. De este lado tenemos el lavabo y vamos a ver si tiene jabón. Así es, si tiene jabón amigos. De este lado podemos ver el imponente tren interoceánico, los cuales tienen unos colores bastante bonitos. Ya vamos a caminar amigos rumbo a nuestro vagón. Este tren interoceánico cuenta con tres diferentes categorías. Está la clase ejecutiva, la clase turista y la clase gerencial. El costo dependerá totalmente de los kilómetros recorridos. El tren interoceánico está compuesto por tres líneas. En su primera etapa ya ha inaugurado la línea Z, la cual recorre el puerto de Salina Cruz al puerto de Coatzacoalcos en un tiempo de siete horas y los kilómetros son 227. En 2024 se van a inaugurar las otras dos líneas, las cuales también son muy ambiciosas porque una va a ir de Oaxaca hasta la frontera con Guatemala y también otra va a conectar lo que es Veracruz con la línea del tren Mayas. Como ya lo dije, habrá tres líneas. Una de ellas es la línea FA. Esta recorre desde el Chapo en Veracruz, pasa por la ciudad de Palenque en Chiapas y llega a la localidad de Roberto Ayala en Tabasco. Esta se inaugurará por completo en marzo del 2024. Justo en la estación de Palenque, este gran tren interoceánico se conectará con el otro gran tren de pasajeros en México, el Tren Maya. La línea K inicia su trayecto en la ciudad de Ixtepec, en Oaxaca y llega a Ciudad Hidalgo en Chiapas, en los límites con Guatemala. Esta ruta comenzará a circular a partir de julio del 2024. La línea Z dará servicio de ida y vuelta a la ruta de Salina Cruz-Oaxaca a Coatzacoalcos-Veracruz. En total recorrerá ocho estaciones, las cuales son Salina Cruz, Ixtepec, Chivela, Matea Romero, Mogogné, Donají, Medias Aguas y Coatzacoalcos. Bueno amigos, ya estamos a punto de abordar, ya detectamos en dónde está nuestro vagona. Así que ahora amigos, vamos a disfrutar de este viaje. Ya estamos ingresando al vagón de la clase ejecutiva del tren interoceánico. El precio de la clase ejecutiva es de 608 pesos mexicanos. El kilómetro recorrido básicamente costará dos pesos. De la clase turista el precio es de 457 pesos y el costo por kilómetro recorrido será de 1.50. La clase gerencial tendrá un costo de 1.554 pesos. En estos momentos nos encontramos ya en el vagón de la clase ejecutiva, el cual cuenta con aire acondicionado. Se dice que tendrá wifi, de igual manera asientos de piel reclinables y también unas mesas reclinables. Ya están aquí los viajeros, los que van a disfrutar de los primeros recorridos de este tren interoceánico. Hola, somos de Juchitán, Oaxaca. Bueno, yo vivo en Guadalajara. Y bueno, estamos muy contentos de que se haya reabierto este servicio del tren. Y pues vamos a disfrutarlo, vamos a aprovechar y pues agradecemos al gobierno del país por todo lo que está haciendo por el sur de nuestro país, que ha sido muy, muy abandonado realmente. Todo se invertía allá en el norte y estaba muy descuidado esta parte. Y por eso le agradecemos y pues vamos a disfrutar, vamos a todos. Que nos lleve el tren. Amigos, ya en estos momentos se está saliendo el tren interoceánico. Será un trayecto de 7 horas. Wow, qué emoción. En este caso, para experiencia personal, es el primer tren de pasajeros que voy a tomar. Qué mejor que en Oaxaca. Nada más de este lado ya nos vamos, amigos. Vamos a disfrutar de este recorrido, el cual es bastante nuevo, pero va a ser muy bonito. Este tren igual está administrado por la marina y podemos ver a los elementos. Y ahora sí, vamos a cruzar las vías con dirección al Golfo de México, amigos. Las primeras impresiones del tren es que es un tren que tiene un estilo vintage. Los colores son muy bonitos. Leí comentarios que en los primeros viajes el aire acondicionado no funcionaba, pero ahorita al parecer sí todo bien con el clima. Los colores son muy bonitos.